¿Qué debería decir yo ahora? Katrina and the Waves ¿Os suena Katrina and the Waves? ¿Sí? Es una auténtica mujer que es... Bueno, no os quiero ni contarlo Vais a ver ahora Katrina and the Waves Activamente iban solos Katrina por un lado The Waves por otro Ha sido la unión Y convertirse en el grupo estándar El grupo de lujo en este año 65 En Norteamérica Vamos a verlos en directo Han venido a España por primera vez Y como no Aquí, en Tocata Katrina and the Waves Walking on Sunshine Y un montón de temas más Vale, Katrina and the Waves Under and lightning Down on the beach Me and my boyfriend Got five since each Gotta learn to keep moving Gotta learn to keep moving Red wine and whiskey All the time We had a lot of money But we blew it down the line But we blew it down the line We'd love to take you out tonight But we haven't got a dime Red wine and whiskey All the time All the time We used to ride in style In our rented car In our rented car Now we do is hang out Down at the bar We had a lot of money We had a lot of money And we're going to keep moving Down the line We'd love to take you out tonight But we haven't got a dime No! Red wine and whiskey All the time Red wine and whiskey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!